El atletismo español es uno de los que debido a su gran cultura deportiva ha llegado a contar con grandes exponentes en el medio fondo y fondo mundial echándole un vistazo a su historia, se observan corredores como Fermín Cacho que en su momento llegó a acodearse con los mejores del mundo formando parte de la superélite mundial por lo grande de su talento e impresionante palmarés este corredor alcanzó la cima de su especialidad en varios puntos de su carrera siendo inspiración para muchos de los corredores que hoy en día levantan la bandera de su país con actuaciones de insuperable nivel El presente muestra como el atletismo español cuenta con atletas jóvenes y muy talentosos uno de ellos es el corredor de 800 metros, Adrián Ben quien se ha mostrado como la mejor representación española de toda la historia en su especialidad en los Juegos Olímpicos Subiéndonos un poco más de distancia llegamos a los 1500 metros donde ha surgido un atleta de origen marroquí que sintiendo con gran fuerza al país español ha hecho sonar su nombre como uno de los mejores del planeta luego de vencer en varias citas de la Liga Diamante y llevarse los récords históricos de su país desde los 1500 metros hasta los 5000 metros planos lo que supone el ascenso de una estrella del atletismo europeo y mundial Mohamed Katir Nació el 17 de febrero de 1998 en Marruecos es hijo de padre marroquí y de madre egipcia cuando Mohamed tenía 5 años su familia se mudaría a Mula a trabajar en el campo por lo que sería ahí en tierra murciana donde estudiaría y también encontraría un lugar para comenzar con su carrera deportiva inscribiéndose en la escuela de atletismo sus primeras actuaciones en tierra española las haría en el año 2014 cuando con 16 años correría los 800 metros planos en Cartagena compitiendo en un modesto tiempo de 1 minuto 59.21 segundos en 2015 como cualquier corredor de la categoría sub 18 ingresaría a correr distancias como los 3000 metros planos donde alcanzaría a correr en un tiempo de 8 minutos 48.27 segundos continuaría con su preparación en dicha distancia y a la edad de 18 años ya poseería un tiempo de 8 minutos 30.67 segundos en el año 2017 comenzaría a correr una prueba en las que más tarde sería uno de los máximos exponentes mundiales los 1500 metros planos especialidad en la que debutaría con un tiempo de 3 minutos 52.93 segundos lo que le perfilaba como un corredor con grandes condiciones pero que lastimosamente no podía ser premiado ni representar al país español a pesar de vivir allí desde la edad de 5 años cerraría su temporada de aquel año ganando las 4 competencias en las que participó su gran talento lo llevó a formar parte de los mejores meetings españoles durante todo el año 2018 donde se daría el comienzo de su gran desarrollo como deportista dando un gran salto de calidad pues en su primera carrera en pista de la temporada correría a los 3000 metros planos del meeting de Valencia en el mes de enero donde quedando en la quinta posición mejoraría su marca personal por más de 20 segundos al cronometrar un tiempo de 8 minutos 7.57 segundos más tarde corriendo en el tradicional meeting de Huelva competencia que se caracteriza por el nivel tan elevado que llega a juntar Catir participando en los 5000 metros marcaría un tiempo de 13 minutos 50.19 segundos una marca que sin lugar a dudas sería rápida para un corredor de apenas 20 años de edad para el mes de junio específicamente el día 26 participaría en el Castellón Memorial José Antonio Cancino donde luego de culminar en la tercera posición su marca en los 1500 metros planos pasaría de bordear los 3 minutos 50 segundos a 3 minutos 40.84 segundos lo que suponía un gran paso para este corredor que se lo miraba con un tremendo potencial dos semanas después correría por primera ocasión bajo los 8 minutos en los 3000 metros planos compitiendo en el meeting internacional de Barcelona y cronometrando un tiempo de 7 minutos 56.62 segundos sus tiempos le hacían pararse frente a las puertas de los mejores hondistas españoles donde si bien todavía no conseguía vencerlos su juventud le permitía mantenerse en la trayectoria correcta para en un futuro posiblemente igualarles e inclusive superarles ante la existencia de un corredor tan prometedor que se encontraba ansioso por representar al país en el que creció se daba un problema y esa era la nacionalidad que no le permitía presentarse a nivel internacional manteniéndose un anonimato para el atletismo mundial pero que las ganas de buscar sus sueños le hicieron insistir en obtener la nacionalidad española para tratar de fraguar su destino finalmente lo conseguiría en el año 2019 y durante toda esa temporada no hizo más que mejorar sus tiempos a lo largo de todas las competencias en las que participó ganaría los 3000 metros planos del campeonato nacional español en Indo con un tiempo de 7 minutos 58.77 segundos volvería a los 800 metros con el objetivo de generar una mayor velocidad y tolerancia a la misma alcanzando un tiempo de 1 minuto 51.84 segundos en lo que respecta a su prueba predilecta a los 1500 metros bajaría de los 3 minutos y 40 segundos en el meeting iberoamericano de huelva donde marcaría un tiempo de 3 minutos 39.25 segundos luego de quedar en la tercera posición y un mes después establecería su mejor marca personal en el memoria José Antonio Cancino corriendo en 3 minutos 37.20 segundos y para culminar una temporada con grandes marcas y resultados se llevaría la carrera de los 10 kilómetros San Silvestre de Crevillente en un tiempo de 29 minutos y 51 segundos un corredor muy versátil capaz de adaptarse a varias distancias y desenvolverse de gran manera en cada una de las carreras en las que participaba un verdadero prodigio del atletismo poco a poco su brillo crecía más y más y sus condiciones físicas sustentaban su gran desarrollo en el que cada uno de sus planes de entrenamiento funcionaban correctamente llegando al año 2020 a deslumbrar el atletismo español nada más de empezar la temporada ganaría los 3000 metros en pista cubierta del gran premio internacional de la ciudad de Valencia con un tiempo personal de 7 minutos 48.84 segundos y prácticamente repitiendo los mismos eventos en los que participó el año anterior cerraría la temporada con 3 minutos 36.59 segundos 2500 7 minutos 44.13 los 3000 metros planos y 28 minutos 58 segundos los 10 kilómetros de enruta un año en el que su mejoría fue espectacular aunque su mejor temporada llegaría en 2021 año en el que su potencial explotaría y su talento sería derrochado de una manera impresionante con un plan de entrenamiento combinando las grandes cosas como el trabajo de altitud técnica de carrera capacidad aeróbica capacidad anaeróbica y capacidad láctica combinada a una alimentación ideal lo hicieron comenzar espectacularmente bien la época competitiva correría en Caldroad en los 3000 metros planos en indoor donde culminaría en la segunda posición con un crono de 7 minutos 35.29 segundos dicho registro daría un plus al espectacular entrenamiento que estaba llevando pues le aportaría confianza y seguridad de que podía igualar y superar a los mejores del mundo es decir ganó fortaleza en su capacidad mental a la hora de competir un factor que en muchos casos es decisivo la continuación de la que sería una temporada de ensueño se daría en el Meeting House de France donde se enfrentaría a corredores como Jacob Ingeritsen, Marcin Lewandowski, Bedwell Virgin o Samuel Tepera consiguiendo una tercera posición con un tiempo de 3 minutos 36.89 segundos luego se ganaría el cupo para representar por primera ocasión a España en el campeonato europeo de indoor donde por fin se le hacía al joven muleño lo de correr por el país en el que creció el evento sería muy difícil en un 3000 metros en el que se enfrentaría a los mejores de Europa en el que lastimosamente no conseguiría ningún metal quedándose escasas décimas de obtenerlo al culminar en la cuarta posición con un tiempo de 7 minutos 49.72 segundos cerraría con esa actuación su temporada en pista cubierta y para el mes de mayo iniciaría en exteriores donde su momento de destacar daría inicio primera carrera los 1500 metros del desafío de Nerja resultado 3 minutos 33.62 segundos vencedor de la prueba con marca personal 11 días después correría en el Müller Grand Prix en los 5000 metros donde su registro sería ya de 13 minutos 8.52 segundos una marca espectacular que denotaba el gran estado de forma en el que Catir se encontraba y del que solo pasarían unos días para confirmarlo pues el 10 de junio corriendo los 5000 metros en el Golden Gala Pietro Menea rompería el récord español de la distancia cuando llegando en la cuarta posición frente a corredores como Ingebritze Joshua Cheptejey Agus Gebrihuet Mohamed Ahmed o Stewart McSwing marcaría un tiempo de 12 minutos 50.79 segundos lo que serían 7 segundos menos que el anterior récord español en una competencia en la que fue capaz de vencer al australiano McSwing y al plusmarquista mundial de la distancia Joshua Cheptejey ese sería su primer récord y un mes después sería capaz de vencer a varios de los grandes de la época de los 1500 metros en la ciudad de Monaco en la cita de la liga de amante que se llevó a cabo en aquel lugar en una cita en la que estaban el keniano Cheruyot los noruegos Philip y Jacob Ingebritze el etíope Samuel Tefera el polaco Marcin Lewandowski y el australiano Stewart McSwing todo pintaba complicado para un joven Katir pero sin embargo sabría responder a la presión y sin dejarse intimidar de las grandes estrellas se infiltraría entre los mejores reclamando su reconocimiento como uno de los máximos exponentes españoles actualmente y formando parte de los mejores del planeta entrando en el exclusivo grupo de corredores que actualmente tienen un tiempo de 3 minutos y 28 segundos pues culminaría solamente por detrás de Cheruyot con una marca personal de 3 minutos 28.76 segundos rompiendo el mítico récord de su modelo a seguir la leyenda del mediofondo español Fermín Cacho y tan solo 4 días después en Gates Heat rompería el récord de español de 3000 metros planos ganando con un imponente tiempo de 7 minutos 27.64 segundos tercer tiempo más rápido de toda la historia europea convirtiéndose en el quinto español en poseer los 3 récords y en el octavo corredor en toda la historia del atletismo mundial en tener marcas personales bajo los 3 minutos y 30 segundos 2500 bajo los 7 minutos 30 segundos los 3000 metros y bajo los 13 minutos en los 5000 metros claramente en un exclusivo grupo compuesto por verdaderas leyendas del atletismo mundial histórico como Zahida Witta Daniel Komen o el mismísimo Hichamel Gerrug siendo uno de los mejores exponentes españoles de la actualidad iría claramente a los Juegos Olímpicos de Tokio donde la prueba en la que participaría serían los 5000 metros distancia en la que ha demostrado tener una tremenda calidad el 3 de agosto daría inicio su participación olímpica y en una carrera sublime culminaría en la primera posición de su hit cronometrando 13 minutos 30.10 segundos y 3 días después llegaría a la gran final donde se paraba como uno de los favoritos frente a los mejores de los mejores finalmente en una final definida por un remate impresionante Katir lograría ubicarse en la octava posición del evento con un tiempo de 13 minutos 6.60 segundos su segundo mejor registro personal y un tiempo rápido en el que la novatez del corredor tendría mucho peso en la competencia pues los atletas más experimentados serían quienes lograrían hacerse con las medallas pero que la actuación del muleño de corazón Mohamed Katir muestra un talento impresionante en el que las posibilidades de volver a ver un medallista olímpico español en un futuro crecen de gran manera pues es más que lógico que para las próximas temporadas el corredor será capaz de llegar inclusive mucho más fuerte y con una experiencia acorde a su potencial con el que será capaz de enfrentarse a los mejores del planeta capaz de encarar e inclusive tomar la punta de varias de las especialidades en las que el gran Mohamed Katir ha derrochado su clase característico de pocos atletas en la historia eso fue todo por este video no se olviden dejar un buen pulgar arriba y de suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos en este canal nos dedicamos a compartir lo que sucede en este precioso mundo que es el atletismo además si quieren formar parte de la elección del próximo atleta vayan a seguirme en mi página de Instagram donde posteriormente estaremos realizando la próxima votación cuídense mucho un saludo un saludo a seguirme en mi página de la elección de la elección un saludo